Música Bueno, hemos firmado el acompañamiento de la gente del gobierno, tanto la municipalidad como la gente del gobierno de la provincia, para que podamos viajar y competir en muchas actividades, por ejemplo en torneos que se realizan en... Anduvimos por Trelew el mes pasado, ahora nos queda La Pampa, después nos queda en Puerto Madryn. En lo que respecta a lo inmediato, ¿por ahí tienen un torneo provincial, algún nacional? Tenemos un provincial, sí, se va a hacer ahora en julio, se organiza acá en Comodoro, lo que pasa es que no es muy difundido, acá recién tenemos tres equipos, pero de a poquito vamos queriendo avanzar en muchas categorías. Estamos con Betty Neira, de la asociación de fútbol femenino, también con Sandra Nopay. Bueno, Betty, en esta oportunidad, en un acto importante, donde se hizo firma de convenios para diferentes instituciones, en ese caso ustedes también fueron beneficiadas. Sí, obviamente, lo mismo que el año pasado, donde nosotros solicitamos los medios de transporte para poder participar en todos los torneos nacionales que organiza la CAF. En ese caso, ¿cuál es lo más próximo que tienen? Porque paralelamente están con el torneo ustedes. Sí, justamente. De cualquier manera, nuestro torneo ya ahora a fines de julio está terminando, pero del 2 al 8 de julio se juega el Nacional de Clubes, y después en septiembre, la primera semana de septiembre, se juega el Nacional de Selecciones. Bueno, esto también es la última para finalizar. Un poquito de acompañamiento también de lo que se le viene dando al fútbol femenino en Comodoro. La verdad que sí. Nosotros últimamente no nos podemos quejar. Tenemos tanto el acompañamiento municipal, el ente de Comodoro, y obviamente ahora el de Chubut Deporte. La verdad que nos sentimos bastante acompañadas, y gracias al acompañamiento crecimos lo que crecimos. Acaba de firmar un convenio, como tantas instituciones en esta fecha tan especial también. Bueno, Nancy, un poquito de lo que hablábamos fuera del micrófono. ¿En qué consiste ustedes lo que les queda de actividad? ¿Y también esto sirve un poquito de acompañamiento para lo que son viajes y demás? Bueno, en principio agradecida, porque ya es el segundo año que podemos trabajar algunas de las actividades que se hacen y que están dentro del programa de desarrollo, fundamentalmente en el Club Aquarium. El acompañamiento del Estado, por supuesto, y de la provincia, que siempre con sus tiempos, pero está presente puntualmente. Aquarium lo firma por el acompañamiento de la carrera de la mujer, que, bueno, es un evento ya que se ha institucionalizado en la ciudad y también en la provincia para poder llegar a generar, digamos, un movimiento grande, importante de mujeres solidarias. Así que es una carrera hermosa y en esto tenemos el acompañamiento. Por supuesto también en el club estamos llevando a cabo el 14 años consecutivos el campeonato de duatlón regional, que ya ha dado inicio. Y en esto también recibimos el acompañamiento, sobre todo para fomentar, desarrollar y los traslados en la provincia para algunos deportistas con las escuelas de desarrollo. Fundamentalmente que en eso tiene el aval de la Federación Chuputense de Pruebas Combinadas, que también recibe el aporte de este momento. ¡Gracias!